La verdad que estuvo muy buena, muy competitiva, trasladar el 3x3 a distintos lugares, en distintas zonas, la verdad que es un formato que es muy bueno, que implica también conocer varios lugares, yo creo que es una buena modalidad también para competir. Es nuestro objetivo, nosotros venimos a ganar y a competir y lo vamos a tratar de hacer las 6 paradas. Está muy buena la idea, creo que está buena para no parar, digamos, así que nada, estamos contentos por estar aquí y felices de participar. La verdad, muy linda experiencia, muy lindo para los chicos, es una modalidad que está surgiendo y en otros países ya se juega mucho, es interesante porque va a atraer muchos chicos, todos tocan la pelota, todos juegan. ¡Gracias! ¡Gracias!